España ya está clasificada para el Mundo Básquet 2023 y hoy toca hablar del gran rival de los de Sergio Escariolo. El Team USA de Estados Unidos, el hipotético Dream Team 2023, se está construyendo y hoy junto a Nacho Losilla hablamos de los posibles jugadores que acudirán a la cita mundialista. ¡Vamos allá! Vamos a hacer el Team USA, o por lo menos un dibujo. Nacho, le había comentado, siempre preparamos un pequeño guioncito de lo que vamos a hablar, porque España va a estar en el Mundial, ya ha confirmado, hay otras tantas elecciones, hay alguna que se ha pegado el batacazo y va a estar Estados Unidos, que es para mí siempre la gran favorita para ganar este tipo de torneos. Y hay mucho cambio, o puede haber mucho cambio, Nacho, no sé cómo lo ves, bueno, partiendo desde el banquillo. Sí, bueno, vamos a tener nuevo staff para el Team USA y luego también, eso, bueno, creo que es relevante, pero luego al final Estados Unidos suele jugar más o menos siempre igual. Creo que el tema de los entrenadores buscan también bastante continuidad, suele ser siempre un banquillo en el que tienen diferentes perfiles, tienen a 4 o 5 entrenadores muy top, suele venir siempre uno de liga universitaria, son de los más reconocidos y suelen traer, pues, que si está Steve Kerr porque es especialista en gestionar los egos y ofensivo, está Chonsi Billups porque es especialista defensivo, está este otro porque tal, entonces suele tener mucho empaque el banquillo. Para mí, aspecto clave, Sergio, es que van a ser veranos de competiciones consecutivas, es decir, ahora tenemos temporada NBA, mundial, temporada NBA, Juegos Olímpicos. Va a haber jugadores que ni siquiera valoren la posibilidad de estar en el mundial por el hecho de competir por un puesto para los Juegos Olímpicos y esto es algo que tenemos que considerar porque ellos lo van a tener muy en mente. Claro, claro, es que esto es un detalle muy importante. Claro, se acabó la generación, es que lo voy a decir así, ¿se ha acabado la generación de Duran, Carri, ese tipo de jugadores? Sí, yo creo que sí, por supuesto en el mundial no veremos a ninguno, yo creo que ya vamos a ver, yo creo que, fíjate, tirando un paralelismo, este va a ser un poco como el mundial de 2010, que fue en el que vimos a un mundial de muchos jugadores jóvenes, que apareció Derrick Rose, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook y tenían un par de veteranos, estaba Lamar Odom y Chonsi Billups. Y Chonsi Billups, justo. Ese lo vi yo, yo los vi jugar en Madrid. Es que fue la leche, o sea, la verdad que fue muy guay ese equipo, y yo creo que puede ser un poco del estilo. No sé si con la misma materia prima de que luego tengas a Kevin Durant, de Stephen Curry en el equipo, de Rick Rose, antes de las lesiones y justo antes de su año de MVP, no creo que se llegue a ese nivel, pero sí que es un mundial, digamos, de transición y que Estados Unidos se tiene que tomar mucho más en serio que el último, que fue un batacazo, posiblemente su mayor ridículo desde que llevan profesionales. Mira, ya que hemos hablado antes de Gobert, Gobert se merendó en aquella ocasión a la selección de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, completamente. Y contra Turquía tuvieron aquello de los tiros libres, ¿no? ¿Te acuerdas, Nacho? Que hubo bastante jaleo en la primera fase. Bueno, como dibujo inicial, ¿qué nombres crees que pueden estar? Digo, cuatro o cinco, y luego vamos sumando alguna pieza que digas. Las patas de la mesa son este, este y este. Sí, de momento, tres jugadores que han dicho, además, este mes de octubre, hace muy poquito, que quieren estar en el mundial con Estados Unidos. Y son, Ray Young, Bradley Bill, y Tyrese Maxxie. Bueno, no son tampoco, no es, me refiero, no te está viniendo aquí Jason Tatum y te está diciendo, voy a ir al mundial, pero evidentemente son jugadores de muchísima calidad. Claro, a mí Ray Young me encaja mucho, en básquet, además, con el tema del tiro exterior y tal. Es que, claro, para jugar en FIBA necesitas jugadores muy buenos tirando, jugadores que puedan jugar en varias posiciones, que se adapten al nivel defensivo y luego hablaremos de los interiores. Pero bueno, Ray Young es una opción interesante. O sea, que a partir de aquí, construir con estos tres. Sí, yo creo, he estado, he hecho un poco, claro, no se sabe nada de cuál puede ser la lista de Estados Unidos. Yo he mirado un poco, pues, ¿qué jugadores tienen sentido que vayan? Porque, ¿qué ocurre? Me sorprendería que gente como Devin Booker o Jason Tatum, incluso Donovan Mitchell, se metan para ahora. Me sorprendería que estuviesen en el mundial, si van al mundial, son las estrellas de Estados Unidos. Pero me sorprendería que fuesen, porque ellos van a querer estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, no creo, no creo, además, siendo los tres equipos muy competitivos, que quieren jugar temporadas largas, no creo que ninguno de ellos vaya a estar en un mundial, cuando su objetivo va a ser estar en los Juegos Olímpicos. Claro, porque tú lo que crees que va a ser que para los Juegos Olímpicos habrá cuatro o cinco fijos, ¿no? Y el resto saldrán de este grupo del que va a ir al mundial. Tengo mis dudas, yo creo que este equipo del mundial va a ser un poquito más distinto y que el equipo de los Juegos Olímpicos ya te va a llevar a los grandes nombres, que a lo mejor, a lo mejor se quiere presentar, Stephen Curry nunca ha jugado unos Juegos Olímpicos con Estados Unidos, pues lo mismo, aunque esté mayor, decide que en 2024 quiere ir, pues que la selección de 2024 sean dos o tres que queden de la vieja guardia, los que se quieran apuntar, si es que alguno se quiere apuntar, y así te lleno la generación de Tatum, Booker, Donovan Mitchell y compañía que van a ser los que van a tomar las riendas de la siguiente cita olímpica. Y a partir de aquí, ¿qué nombres así tú crees, eh? Porque repetimos, no es la lista, además Estados Unidos da una lista de 87 nombres, con lo cual van a estar casi seguros los que digan Nacho, eh. A mí me falta, me ha faltado, no es fácil encontrar pivots, por ejemplo, porque no hay tantos pivots norteamericanos de gran nivel, a ver, está Anthony Davis, pero Anthony Davis no va a ir al Mundial, obviamente. ¿Y qué ocurre? Que muchos de los pivots que funcionan bien en la NBA son extranjeros. Véase de André Aiton, véase Nicola Jokic, Joel Embiid, Pascal Siakam, que le ponen de 5, no sé, hay muchos ejemplos, el propio Sabonis, Balanchunas, muchos de los pivots titulares principales de la NBA ya son extranjeros, entonces ahí te quitas buena nómina. Yo he apuntado dos nombres que me gustaría mucho ver y que son para mí los dos pivots claros, que son Bama de Baggio y Evan Mobley. A mí me gustaría mucho ver a Mobley en FIBA y si quieren llevar un tercer pivot, que me parecería interesante, la opción de meter a Jarrett Allen también, que además es un perfil que creo que en FIBA funcionaría de maravillas. ¿Qué ocurre? Que además si haces eso tienes la carta de poder jugar con Mobley y con Jarrett Allen juntos, que se conocen de Cleveland, que se entienden muy bien y que sí que creo que tiene sentido jugar con esos dos pivots en FIBA. O sea, si en NBA funcionan bien, imagínate en FIBA, ¿no? Yo creo que en ocasiones a Estados Unidos estos últimos años, sobre todo en el Mundial, a lo mejor le ha faltado más contundencia interior, más control del rebote, más aspectos, digamos, que tienen más peso en el baloncesto europeo y que no han tenido y creo que con una pareja Mobley y Allen lo conseguirían. Así que yo he apuntado esos tres pivots, Bama de Bayo, Evan Mobley y Jarrett Allen. No está mal. No me parece mal. O sea, ¿tipo Jaren Jackson? ¿No lo ves? Bueno, sí, puede ser. La verdad que no le he apuntado porque, te digo la verdad, he puesto a mirar, me he puesto a mirar a los jugadores que estaban teniendo minutos esta temporada y claro, Jaren Jackson Jr., que está lesionado, pues lógicamente es que soy muy fan, yo es porque soy muy fan. Sí, sería una opción muy interesante además de interior versátil, que te abre la cancha, que puede ir al 4 y al 5, sería una opción desde luego muy interesante y la podemos aquí apuntar también. Yo luego he apuntado como tres jugadores más bases, Estados Unidos siempre lleva tres bases, Trey Young, por supuesto, porque él lo ha dicho y luego otros dos nombres, Darius Garland, que me parecería muy chulo que estuviese en el Mundial y de Portland Anfernee Simmons. Cierto, sí, sí, podría encajar. Te quedaría más tres bases muy jugones con mucho tiro exterior, que tanto Simmons como Garland están acostumbrados a jugar con otro generador y se pueden ir al 2, o sea, por ahí muy bien. Luego en el puesto de 2, Bradley Bill y Tairis Maxi, los dos que han dicho. Claro, aquí ya depende también, Sergio, de la configuración de la plantilla. Si Maxi, por ejemplo, va de 1, pues te queda un hueco en el 2. Depende ya del tamaño y de cómo lo planteen. Pero bueno, yo he dejado a Bradley Bill y a Tairis Maxi de 2. Luego en el 3 he puesto, digamos, dos jugadores fijos. He dejado un veterano por si se llevan a un nuevo Lamarodome. Entonces yo he puesto Anthony Edwards, Michael Bridges, que creo que además les vendría muy bien para tener una figura defensiva en el equipo. Y luego como veterano que se podrían llevar he apuntado a Royce O'Neill, que es un jugador que juega mucho en la NBA, que tiene mucho respeto en Estados Unidos, ha pillado grandes contratos, en Utah jugaba mucho, Aaron Brooklyn jugaba mucho, que conoce FIBA. Entonces no me parecería nada descabellado que si Estados Unidos va al Mundial y quiere llevar un veterano, Royce O'Neill sea uno de los elegidos. Claro, sí, 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 porque ellos recordemos que siempre buscan esa presencia, ¿no? De alguien como muy importante, de mucho peso. Y luego en el 4 ¿te queda alguna opción más? Sí, he puesto... Claro, es que he puesto... Cuando he anotado a Royce O'Neill le he puesto con la duda de Sionil u otro Pivot, ya depende si quieren llevar más interiores o menos interiores, pero para mí hay dos cuatros que están muy claros y son Jeremy Grant, también ha sido un poco como un jugador más veterano en el equipo, ya ha ido con Estados Unidos y podría tener más importancia, y luego Keldon Johnson, que ya ha estado con Estados Unidos, que es un jugador que gusta mucho y que en FIBA funciona muy bien, es un perfil que en FIBA funciona y en San Antonio es más estrella. Entonces, si me dijeses, oye, ¿quiénes ves más fijos? Dentro de que es mi opinión, creo que Grant y Keldon son dos jugadores bastante fijos para la próxima selección. ¿Y jugadores tipo Scott y Barnes y así? Pues podría ser, yo creo que les vendría muy bien, ahí el punto ya es lo que consideren para llevar de más jóvenes, menos jóvenes, quién se apunte, quién no se apunte, porque claro, si se te cae Keldon Johnson, pues a lo mejor sí que metes a Scott y Barnes, pero si no se te cae, pues a lo mejor prefieres meter a Keldon que tiene más años de experiencia, que ya ha jugado en FIBA, pero sí Scott y Barnes yo creo que es otro nombre que deben considerar seriamente, sí. Bueno, estamos hablando de nombres, en mi opinión, España con todo, a ver, a priori gana Estados Unidos, pero si tienes un día donado, les puede dar un susto, ¿eh? Hombre, es que ahora mismo, ya claro, si tienes Ricky, Avalde, vamos a ver quién completa el quinto titular en el puesto de tres, pero tienes Aldama, Billy, Garuba para rotar por dentro, Juancho que si sigue funcionando como anotador de banquillo, genial, Lorenzo Brown que te funcione ya como sexto hombre, las selecciones que Alberto Díaz con defensa, te da mucho, luego Rudy en ese rol un poco de súper veterano, vamos a ver a Brines si está para poder jugar, Pradilla en teoría debería ir a más, está por ahí Darío, Jaime ha jugado muy buenas ventanas, cuidado, o sea, viendo cómo está todo, hombre, sigue para mí en este escalón, vamos a ver Serbia si se mete o no, pero Serbia para mí sigue teniendo una selección muy potente, pero yo no sé si Jokic va a querer meterse en este jardín, no lo sé, si va a querer, pero el resto, Francia, claro, sí, porque Francia tendrá, dijo Enviz que iba a ir al 2023, es que como junten a Envidia o en Vanjama, no sé, encima Francia, es que no podría haberlos juntado a otro país, Sergio, es que tiene que ser Francia justo, además con Gobert y Yabuzel en el banquillo, no, es que es, es que van a, vas a dejar sin minutos a Poirier, que tendría minutos en el 95% de las selecciones, entonces, es una cosa, es una cosa terrible, pero tú no te preocupes que pondrán un base de la segunda división francesa, porque hay que darle empaque, que siga, que siga Colette, que siga haciendo un ataque ultra simple y ultra estático como el de Minnesota y que Enviz se desespere, que juegue un año y no quiera volver, efectivamente, porque, oye, el otro día puse un tweet sobre Killian Hayes, que es cierto que me ha hecho un carrerón, pero la gente ya se me ha hecho encima de, oye, pero este chico sigue siendo para jugar en Europa, para jugar con la selección me refiero, ¿eh? ¿Es un jugador que te puede valer? Oye, ha pasado mucho, por ejemplo, mira a Helio Cobo, Helio Cobo en Fénix, no jugaba nada, estaba ahí con un secundario que no tenía nada y se vuelve a Europa y hace una carrera muy buena, entonces, esto pasa mucho, ¿no? Llega un joven, tiene un par de años malos y ya le queremos matar, pues bueno, pues sí, Killian Hayes tiene pinta de que su tiempo en Detroit va a ser muy, muy, muy corto, una elección, bueno, pues decepcionante y que no ha funcionado para ninguna de las dos partes porque aquí muchas veces decimos, no, es que Killian Hayes ha salido mal, hombre, también es trabajo de Detroit hacer que un jugador con el que han gastado un pick 7 del draft funcione, si no funciona, si no funciona, ya sea por el jugador o por el equipo, también es un fracaso para la franquicia, por lo tanto, en muchas ocasiones se señala al jugador y no miramos si ha estado también en el entorno adecuado o si el equipo ha hecho todo lo que podía hacer para que ese jugador funcionase. Sí, esa es otra buena reflexión, Ocio Maledón, que lo llevó este año para que viera un poco lo que era la organización del Eurobasket, para que él supiera un poco pues cómo se iba a entrenar y, o sea, jugar no, pero lo vio todo y estuvo fantástico. Tienes un puesto privilegiado para ver el Eurobasket, viste cómo España ganaba la final desde un asiento que ninguno pudimos, o sea, que es un privilegiado Maledón. Y cómo Eurtel, que se sabía 100% que había firmado con el Zenit, no firmó con el Zenit hasta justo acabar. Es el más listo, es el más listo. Es el mejor, es el mejor. Pero bueno, esta era un poco la visión también, para que pudierais ver la lista de Estados Unidos y ver un poco cómo está el tema. Tiene toda la pinta de que Alper en Sengun se va a tomar un verano de descanso, porque debe darse, creo que es, ganar todo y una cábala supermarciana, con lo cual se va a quedar fuera, Turquía. No sé, a mí ya me espero cualquier cosa, Sergio. Cualquier cosa. Ya, sí, sí, así que vamos a ver qué pasa. Eso será para el mes de febrero. Oye, Nacho, como siempre, un placer, que estés por aquí. Nosotros encantados.